Una vez más Una triste melodía entonada en mi voz Y las lágrimas reflejan la inspiración Y así con mi libreta en la mano comienzo escribiendo El motivo y el porqué de mi adiós La razón por la cual todo terminó Ya no pienso volver, se acabó esta vez Ya yo me resistré y juro no volveré A caer en tu juego Ya no te quiero hablar, mucho menos pelear Te juro llegó el final Y hoy me voy Aunque me falte el aire Y hoy me voy Aunque sienta morirme Mírame Mis ojos lo dicen Y ahora en mi corazón Solo hay cicatrices Me pienso marchar hoy No miraré hacia atrás Una lágrima más Por ti voy a derramar Tanta guerra nos va a matar Por ese motivo Me quiero marchar No quiero vivir así Ni un segundo más Todo es desconfianza Ya no existe la paz Por esa razón Te voy a explicar El motivo y el porqué de mi adiós La razón por la cual todo terminó Ya no pienso volver Se acabó esta vez Ya yo me resistré Y juro no volveré A caer en tu juego Ya no te quiero hablar Mucho menos pelear Te juro llegó el final Y hoy me voy Aunque me falte el aire Y hoy me voy Aunque sienta morirme Mírame Mírame Mis ojos lo dicen Y ahora en mi corazón Solo hay cicatrices Y ahora en mi corazón 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 Shanghai Records Yo me voy Me voy Tienes Y ahora en mi corazón Y ahora en mi corazón Yo me voy